Muchas gracias por esta invitación. Estamos acá para poder conversar temas de tanta repercusión internacional en Bolivia. Sí, ciertamente son temas muy delicados. Es una situación delicada en la que se encuentra Bolivia. Aquí en México, además, le contamos a la audiencia todo lo que tuvimos que prever por cuestiones de seguridad, por cuestiones de movimiento, por cuestiones de discreción para poder movernos. Estamos en un barrio de los exclusivos en donde entendimos que estaban dadas todas las comisiones como para poder hacer esta entrevista. Y eso fue en un contacto minuto a minuto ya desde Buenos Aires, tanto con usted como con sus colaboradores. Así que es de agradecer. Lo primero que quiero preguntarle, señor, es ¿bajo qué estatus está usted en México? ¿Es usted un exiliado? ¿Es usted un asilado? ¿Es usted un refugiado político? Bueno, saludar, agradecer al pueblo de México, a su gobierno en especial. Me salvó la vida. Serían algo recomendable los últimos días que hemos vivido, que vivía en Bolivia. Y por tanto, me dieron un asilo político, una residencia permanente. Es decir, usted se fue de... se anticipa usted con esta respuesta a la siguiente pregunta que yo iba a hacer. ¿Por qué se fue usted de Bolivia ante el momento que se vivía? ¿Realmente temió por su vida? Al margen de la situación de riesgo, falta de seguridad, porque la policía se amotinó y se plegó al golpe de Estado. Igualmente a las Fuerzas Armadas. Pero también, domingo de la madrugada, la OEA. Decepcionante, increíble, como la OEA nos respeta la soberanía de los pueblos. Y sobre todo, nos respeta los resultados de las elecciones. Nos pedimos una auditoría electoral, pensando que iba a tomar decisiones jurídicas, técnicas, pero tomó una decisión política. Frente a la situación, prácticamente no estoy solo. Pero la renuncia se debió porque los opositores tan violentos del racismo pasaron al fascismo, del fascismo al golpismo. Digo esto al margen de, usando la Biblia, creer odio, racismo, pasaron a agredir a familias de nuestras autoridades. Quiamaron casas, amenazaron a quemar a la esposa, a la hija, quemaron tribunales electorales departamentales, sedes sindicales. Mi sede es sindical de las seis federaciones del trópico y de Chabamba. Dos veces quemaron un solo día. A veces por participación de la policía nacional. Teníamos una radio comunitaria destrozado. Entonces, decidimos con Álvaro, con la primera de nuestras renuncias, renunciamos para que no sigan quemando, agrediendo, así con tiempo del falangismo, del banserismo, si hablamos de las dictaduras militares. ¿Por qué entiende usted que se amotinó la policía? Cuesta creer que un cuerpo policial de por sí solo se amotine. ¿Qué es lo que pasó en esas horas críticas para que se amotine la policía? Y además, como prolongación de esta pregunta, ¿por qué interviene la OEA mencionando serias irregularidades o sospechosas irregularidades? La policía, y yo no sé si ese mensaje que lanzaron los opositores como Camacho, del Comité Cívico de Santa Cruz, dijo, vamos a nivelar los salarios. Va a haber juración con el 100% de su salario, que es imposible de atender ahora. Le están pidiendo como en factura del golpe, cuando se ve un tema interno. Pero, lamentablemente, la policía entiende perfectamente, tiene esta alineación ideológica con la derecha boliviana. Segundo, supuesto fraude era un pretexto para el golpe. Yo solo quiero decirles, en mi vida jamás había pedido a alguien que pueda, o algún organismo, institución puede no respetar las normas. Yo vengo a la familia muy humilde, seguramente usted está ahí formado. Y mis padres, en mi comunidad de origen, ya me enseñaron valores. No robar, no mentir, ni ser flojo. Tuve muchas reuniones con instituciones del Estado. Siempre he pedido, ustedes hagan respetar las ideas, apliquen las normas. Entonces, nos acusa de fraude, como fueran responsables de fraude. Pero, hasta este momento quiero decirles, que bien, en esa comisión, la comisión de investigación o de auditoría, quiero que sepan, el acuerdo con la cancillería era que el informe debía darse el día 12, martes. Entonces, acuerdo, la OEA y la cancillería de Boliviano. Los técnicos que llegaron y pidieron ampliar un día más, porque no iban a terminar el día 12, el 13. Sospechosamente, el día domingo, 10, en la madrugada, nos informan que hay un informe preliminar. Pedimos un informe preliminar. La cosa de la información, evaluamos que tomó una decisión política y no técnica de jurídica. Quiero decirles, hasta el día de ayer, no hay informe oficial final todavía. 12, 13 tenían que dar su informe final y hasta ayer no hay, pero sí usaron el informe preliminar, donde dice textualmente que Evo ganó, pero no se demuestra que ganó en la primera vuelta. Si no ganó en la primera vuelta, ¿por qué no convoca a la segunda vuelta? Pero ahí lo dicen, otras elecciones. Pero además de eso quiero decirles, en un informe de Walter Mbame de la Universidad de Michigán, donde demuestra que no hubo fraude. Otra investigación del Centro de Investigación Económica Política de Abacistón. No hay fraude, inclusive demuestra con su investigación que hemos ganado en la primera vuelta. Ahora estamos pidiendo a organismos internacionales como Naciones Unidas, ojalá el hermano Papa Francisco, con sus delegados, Centro Cárter, con la investigación de la Comisión de la Verdad. Ahora, quisiéramos saber, eso no es tanto para aplicar, pero es una cuestión de moral, que nosotros no engañamos ni mentimos a los pueblos ni a algunos. Señor, las elecciones tenían un desarrollo determinado, con usted a la cabeza, pero no para alcanzarle a ganar en primera vuelta, y de repente se produce ese famoso, entre comillas, apagón, un apagón en la lectura, lo cual dio lugar a todo tipo de sospechas, pareció cuando menos irregular, pero después los mismos integrantes del Tribunal Electoral reconocieron que hubo una infinidad de irregularidades. Un problema dentro del Tribunal Supremo Electoral. Como decía, puede haber problemas irregular, pero eso no demuestra que es fraude. Tampoco la OEA en su informe preliminar dice que es fraude. Tampoco afirma que hemos perdido la primera vuelta. No afirma que se ha ganado en la primera vuelta, no afirma, sospecha que no se ha ganado. Pero además de eso, hablan del conteo rápido, pero no hablan del conteo oficial. El conteo oficial no se paró en ningún momento, se aguda información del Tribunal Supremo Electoral. Señor, ¿cómo transcurren sus días aquí en México? ¿Hace política? ¿Mantiene contacto con sus bases? ¿Habla con la gente que le cuenta cómo está el panorama político? ¿Cómo se maneja la transición hacia las elecciones? ¿Cómo está el clima social? ¿Mantiene usted comunicación habitual con Bolivia? Sí, tengo derecho de comunicarme. Eso no debería ser como una duda. No entiendo que eso puede ser motivo de entrevista. Todos tenemos derecho de comunicarnos. Yo averigué, alcanzaría cuáles son mis limitaciones. Y dijeron, solo no puedo estar en temas internos, temas internos políticos de México. Yo tengo todo derecho de comunicarme, de difundir, de difundir información. Por eso estamos sentados acá. Claro, perfectamente. A propósito de la comunicación con su país, a usted no se le escapará de estar al tanto de todo lo que pasa. Apareció días atrás una grabación, una grabación que se le endiría a usted, dando instrucciones para la resistencia, para los bloqueos, para hacerle sentir el hambre a las ciudades más importantes. La verdad es que técnicamente eso no está comprobado. No hay una comprobación técnica seria que permita afirmar que fue usted. Tengo que preguntarle si fue usted eventualmente, y si no lo fue, ¿qué piensa usted de quienes utilizan tácticas de ese tipo en este momento tan delicado en Bolivia? Yo he soportado tantas mentiras, tantas acusaciones, tantas tergiversaciones. Solo comento tres acusaciones o mentiras después de que he llegado acá. Primero, que ya estaba en Bolivia. Y segundo, que estaba llegando Rusia con sus soldados para protegerme de Bolivia. Tercero, mi hija tiene un delito de enriquecimiento ilícito. No se entiende. Antes de las elecciones, quien me acusó desde Argentina, usted debe estar informado, que yo tenía 325 millones de euros en el Vaticano. Vi en la televisión como un obispo declarando. Le dije, va a investigar quién es ese obispo, que me diga dónde tengo esa plata. Investigamos, no hay ningún obispo. Alguien se disfraza. Parte de esas elecciones, tantos montajes. Yo conozco perfectamente, hay autoridades actuales, expertos para sembrar pruebas, para montar pruebas. Puedo repetir y repetir. Pero solamente quiero decir, en una editorial, en un periodo que sale, que son montajes o tergiversados las declaraciones. Yo tengo muchos contactos, por supuesto. Entendí perfectamente tu pregunta. La primera pregunta, si está en contacto o no. Tengo derecho a contactarme, hablamos. A ver, recomendaciones, sugerencias me piden. Pero, por lo tanto, una campaña, una campaña dura contra Evo, para seguramente desacreditar, enterrar políticamente, tanto hacen. Yo quisiera preguntarme, ¿dónde están las investigaciones de tantos muertos? ¿Dónde están semejantes agresiones públicas del señor Camacho, co-presidente del Comité de Ciudad de Santa Cruz? ¿Dónde están investigados o acusados de la semejante agresión de una alcaldesa de El Nás, del municipio de Vinto? ¿Dónde está de los 33 muertos, acusaciones o investigaciones o detenciones? ¿Dónde está de los 40, más de 400 heridos a bala? Más de mil detenidos. Y no hay. No hay. Ahora, usted sabe que ya me empezaron un proceso, según información. Desde 1989 hasta 2005, he sido procesado por todos los presidentes o expresidentes de sedición, de terrorismo, de narcotraficantes, de asesinos, de narcotraficantes, de expulsores del Congreso. Después, los mismos ministros de Tutu Quiroga decían, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Los ministros me decían, nosotros no hicimos este acuerdo, pero el plan que tenían era sentenciarme para que no sea candidato en el 2002. Gané esa batalla jurídica. Solo quiero decirles, frente a tantas acusaciones, lo estamos preparando, convenciones jurídicas nacionales, también convención jurídica internacional para defendernos. Esa violencia que usted menciona y que tiene esta cantidad de muertos, que es real, es específica, la atribuye a grupos de choques, la atribuye a la policía que se le amotinó en su momento, la atribuye a los militares.